Otis está en este momento categoría 4, sí, pero tocó tierra en Acapulco en Guerrero a eso de las 12.25 de la mañana como un huracán categoría 5 convirtiéndose en el primero en la historia de nuestro país que toca tierra en el Pacífico como categoría 5. Y es que sí, nos sorprendió Otis, en menos de 12 horas pasó de ser una tormenta tropical a ser un huracán categoría 5 que lleva rachas de viento de hasta 330 kilómetros por hora, oleaje de hasta 10 metros de altura, sí, lluvias extraordinarias e intensas en Guerrero por supuesto y en Oaxaca, también en Michoacán, en el Estado de México, en Morelos, en Puebla y en Tlaxcala van a haber lluvias muy fuertes, pues son parte de los efectos y los estragos de Otis. Bueno, el Estado de Guerrero ya habilitó más de 600 refugios temporales para más de 7 mil familias. La Sedena también desplegó cerca de 7 mil elementos de seguridad para poder apoyar a toda la población o a la mayor población posible. Marina, casi 1.800 elementos ya están por allá y están reportando los primeros daños en casas y en hoteles porque está apenas amaneciendo allá en Acapulco en Guerrero. La ocupación hotelera, hay que decirlo, es del 50%, también por eso la preocupación que hay de todo el país de lo que está sucediendo en esa zona porque todas las calles están completamente inundadas. Se fue la luz en gran parte de la costa y a las 3.30 de la mañana se debilitó a huracán categoría 4 y las rachas bajaron de velocidad, aún así siguen siendo bastante fuertes porque tienen unos 215 kilómetros por hora. Hay mucha gente preguntando en redes sociales, ¿qué está pasando con Otis? No podemos comunicarnos con nuestros familiares. Y es que ya lo decía Dani, me hay electricidad, las comunicaciones están pues cortadas. ¿Cómo se vivió Otis? Hasta el momento le damos un estatus. En el hotel Hudson sufrieron los primeros daños, los vientos rompieron las ventanas. Es un hotel que está ubicado en la costera Miguel Alemana y estaba esta familia mexicana que había pasado y se fue a pasar unos días y terminaron pues resguardándose en la bañera del hotel. Momentos de terror, sí, muchísimos lo están pasando mal. Cosas que vuelan, ahí lo tienen en pantalla, vuelan por todos lados, vidrios, paredes, bardas. Así quedó por ejemplo el Hotel Imperial, tras el huracán. Hay decenas de calles inundadas, carros cubiertos de agua. La plaza Diana, Dani, quedó irreconocible. Bueno, y ahí tenemos las imágenes del antes y el después. Un hospital del IMSS también sufrió la fuerza de Otis. Los pacientes y el personal médico vean cómo están en medio del pasillo porque no tenían dónde resguardarse. Y había muchísimas ventanas que ya estaban completamente rotas por esta cantidad de viento y de lluvia que chocó durante toda la noche. Sí, la situación está tremenda. Estamos dando un seguimiento muy puntual de lo que ocurre allá. Aprovechamos este momento para recordarles lo importante que es su vida. Las cosas materiales van y vienen, sí, duele, pero en este momento es importante conservar la calma, mantenerse informado, no salir, alejarse de ventanas, de puertas para que se resguarden. Son las recomendaciones de las autoridades, cerrar las llaves de agua, cerrar las llaves de gas, desconectar absolutamente cualquier aparato electrónico y pueden solicitar apoyo para ir a uno de los más de los 600 refugios habilitados. Le ponemos la página de internet que es www.guerrero.gov.mx slash refugios-temporales-2023. Si es posible también tenga la mochila de la vida a mano con todos sus documentos, los más importantes en una bolsa. Recuerde revisar información oficial de manera constante en Fuerza Informativa Azteca. Lo vamos a tener justo, lo vamos a tener bien informado de cómo se va desarrollando este fenómeno meteorológico. De hecho, nuestro compañero Uriel Bello se encuentra en Guerrero para darnos los últimos detalles sobre esta situación, sobre el paso del huracán Otis. Adelante con tu reporte, Uriel. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo desde Guerrero. Bueno, como bien lo comentan, el huracán Otis llegó antes de lo previsto acá en Guerrero. Estaba planeado que llegara entre 4 y 6 de la mañana. Sin embargo, Otis llegó a las 12, minutos después de las 12. Llegó en categoría 5, como bien lo han dicho, ha ido disminuyendo. Pero sin embargo, en gran parte de Acapulco no hay luz eléctrica, no hay acceso a una red telefónica. Entonces, es complicado mantenerse en comunicación. Hay que buscar bien el punto para poder comunicarte. Se tiene entendido que las llamadas previo a que todo esto sucediera, que colapsaran la luz eléctrica, las llamadas de emergencia colapsaron. Hubo reportes de árboles caídos, coches afectados, las lanchas estaban ya casi a punto de salirse de las playas, pero todo fue antes de que se perdiera la comunicación. Ahorita en Acapulco no hay mucho conocimiento de cuáles son las afectaciones. No hay cómo comunicarse, hay partes donde no hay nada de luz eléctrica desde minutos después de las 12 de esta medianoche. Sin embargo, estaremos informando. Las autoridades reconocieron que hubo unas rachas intensas y en gran parte, por lo menos gran parte de la costa grande de Guerrero, se habilitaron 79 refugios. El reporte de las autoridades, hay que a las 2 de la mañana llegaron las primeras familias. Sin embargo, como les comento, no hay forma de comunicarse, no se sabe si llegaron más familias o ya no pudieron llegar por esta anticipada llegada de Otis ahí en el puerto de Acapulco. Sí. Uriel, son las 6 con 11 de la mañana. A las 6 con 35 aproximadamente estaría ya amaneciendo en ese estado, sobre todo en Acapulco. Y creo que a esa hora vamos a tener mucha mayor visibilidad de los daños materiales que dejó, que está dejando el paso de Otis. Gracias por el reporte, Uriel. Nos mantenemos en comunicación como podamos. Sí, ya se acordó la comunicación con Uriel y es que, ya le decíamos, está muy difícil la comunicación allá en Acapulco. Y ya se acordó la comunicación con Uriel.